Hoy vamos a aprender a hacer pan piñita. Así como lo escuchan, es un pan muy conocido en mi país, Venezuela, que es un pan dulce redondo de forma redonda, muy delicioso con azúcar por arriba. Vamos a necesitar vainilla, una cucharadita de vainilla o vainilla al gusto, 12 gramos de levadura, también vamos a necesitar harina de trigo, 270 gramos de harina de trigo normal sin leudante. Vamos a necesitar una cucharadita de sal, es solamente un poquito de sal y también vamos a utilizar azúcar, 40 gramos de azúcar y por supuesto tenemos que utilizar mantequilla, 50 gramos de mantequilla y un huevo. También vamos a utilizar lo que es leche, que sería 125 mililitros de leche líquida, lo que es igual a media taza de leche. Vamos entonces a unir lo que es la leche, la cual debe estar a temperatura tibia, no caliente, sino tibia, porque si está muy caliente nos va a matar lo que es la levadura. Vamos a añadir una cucharadita de azúcar y aproximadamente dos cucharas de harina de trigo. Vamos a unir muy bien lo que son los ingredientes y lo vamos a dejar reposar hasta que fermenten. Se puede tardar aproximadamente unos 5 a 10 minutos. Como pueden ver la voy a tapar y vamos a esperar ese tiempo. Ya aquí han pasado 5 o 10 minutos, miren como ya ha fermentado. Si la ven de esta manera quiere decir que ya está lista. Ahora lo que vamos a hacer es añadir la vainilla, el azúcar, también vamos a añadir lo que es el huevo. Vamos a unir muy bien esos ingredientes para que después empecemos a añadir la harina poco a poco. Vamos a añadirle la sal a la harina para que no sea añadida directamente a lo que es la levadura y evitemos que no las vaya, digamos, a opacar la levadura. Si estás llegando a esta parte del video es porque te está gustando tanto la receta como a mí. Así que te invito a que me hagas saber en los comentarios de dónde me estás viendo y si alguna vez has probado este pan piñita que es un pan dulce como indiqué al inicio que lleva azúcar por arriba. Es súper delicioso para acompañar con café o con chocolate. Vamos entonces a empezar a unir poco a poco la harina con la mezcla anterior y cuando veamos y vamos a añadir la mantequilla. Cuando veamos que ya no podemos amasar muy bien en el tazón, entonces lo que vamos a hacer es que en el mesón que esté bien limpio, vamos a añadir un poco de harina de trigo y empezaremos a amasar. ¿Cómo vamos a saber cuándo ya la masa esté lista y debemos dejar de amasar? Cuando ya la masa no se nos pegue de las manos, tampoco se pegue del mesón, ya ahí sabremos que la masa está lista y la llevaríamos a reposar hasta que su tamaño duplique que sería aproximadamente unos 20 minutos. Debemos tener mucha paciencia en el momento de amasarla, ya que no debemos añadir adicional de harina de trigo, únicamente la cantidad que indico para que la masa no nos vaya a quedar muy seca. Podemos ayudarnos con ayuda de una espátula para que no se pegue en el mesón y no tengamos que añadir más harina de trigo. Después la vamos a colocar entonces, como les indiqué, cuando ya no se nos pegue de las manos ni del mesón, en una taza, donde podemos añadir solo un poco de harina de trigo en la parte de abajo para que no se nos vaya a pegar de nuestro envase. La tapamos y la dejamos reposar hasta que duplique su tamaño. Aquí vamos entonces a agarrar la clara de un huevo, la vamos a batir y vamos a tener también azúcar en un lado. Ya que han pasado los 20 minutos, ahora vamos a dividir la masa en tamaños iguales, por decirlo de alguna manera, aproximadamente entre 50, 58, 56 gramos. Yo aquí tengo un peso, sin embargo, ustedes pueden calcular su tamaño con la vista, no se preocupen. Lo importante es que sigan el paso a paso de los ingredientes, ya el tamaño que les queda el pan es a su gusto y eso no va a cambiar el sabor que va a tener tan delicioso. Después que tengamos entonces las bolitas que aproximadamente salen unas 8, 10 bolitas, eso ya depende del tamaño que ustedes quieran su pan, que ya las tengamos así. Vamos entonces a untar con la clara de huevo, un poco por arriba y después vamos a añadir azúcar. Después que tengamos las bolitas armadas, vamos a tapar igualmente hasta que duplique su tamaño y después la vamos a llevar al horno por aproximadamente unos 20 minutos a 180 grados centígrados. Si no te has suscrito, recuerda hacerlo y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de esta y muchas más recetas que estaré preparando para ti. Ya aquí nuestros panes están listos para ser llevados al horno, recuerden que es a 180 grados centígrados por aproximadamente 20 minutos. Miren qué delicioso han quedado nuestros panes piñitas, que es simplemente un pan dulce con azúcar por arriba. Miren qué delicioso se ve. Está listo para acompañar con un buen café o con un té o con un chocolate caliente o con cualquier bebida de su preferencia. No olviden compartir el video si les gustó. Chao, chao.